Con el rostro visiblemente cansado, pero con una sonrisa de oreja a oreja, fue como salieron los primeros aficionados de Tigres que adquirieron el abono para el próximo año futbolístico. La venta comenzó desde las 9 horas de este lunes en las taquillas del estadio universitario, únicamente en la zona de general y preferente numerado. Algunos aficionados felinos hicieron fila desde el sábado para adquirir su plástico y fueron de los pocos afortunados que lograron su objetivo. Tampico Madero, Jaiva Brava, él nos llevaba de pequeño yo, entonces ahora estamos recibiendo con orgullo los colores. En este momento el equipo está haciendo buen papel, o sea, no se le está exigiendo mucho, el equipo ya sabe qué es lo que tiene que hacer, que sientan el amor hacia los colores, o sea, la playera es lo importante, que sientan el amor y que cada partido se le apartan como se dice, para que así la afición salga contenta. Desde el sábado a las 12, no, pues para tener el anticipo de los abonos, asegurar, no, todo por los colores, no, sí, pues valió mucho la pena. Pues ahí estuve y entre toda la banda nos ayudamos. Horas más tarde el Club Tigres anunció a través de un comunicado que los abonos que se pusieron a la venta quedaron agotados. En él agradece a sus abonados y a sus nuevos abonados por la respuesta y la adquisición de sus entradas para la temporada 2012-2013, misma que hizo que los plásticos disponibles para la venta libre se agotaran desde las 12 del mediodía. Con imágenes de Jorge Vázquez e información de Juan Carlos Jiménez Cancha, Grupo Reforma.